Para Caja Arequipa es una gran oportunidad y sobre todo una gran alegría poder estar aquí celebrando el haber acogido el arzobispado, nuestra propuesta para un tema de responsabilidad social que Caja Arequipa ha diseñado para los próximos años en miras a mejorar el bienestar de la persona. El tema de la educación financiera que es el tema que estamos tratando en Caja Arequipa es un tema que tiene una gran trascendencia. Yo quisiera decirles algunas cosas, algunos puntos y me he impresionado esta mañana porque yo leí esta mañana un artículo muy interesante en el comercio que respaldaba todo lo que estamos haciendo. Y es que, fíjense ustedes, la responsabilidad financiera va a desarrollar no solamente el país en un sentido económico o financiero, sino que además de eso da oportunidades para que las familias puedan crecer, puedan formarse y puedan ser ayudadas. La Caja Arequipa viene trabajando en todo el tema educativo en cuestión financiera porque ha visto la necesidad de ampliar su rol de responsabilidad social. Ya de por sí nosotros, como microfinanciera, tenemos un rol social importantísimo, que es la inclusión de microempresarios en el sistema financiero. Ya de por sí nuestra acción, nuestra acción frente al mercado local ya nos hace responsables socialmente. Sin embargo, además de eso, nosotros también contribuimos socialmente con la ciudad, con la región, porque nos permite que las utilidades de la Caja Arequipa, como mínimo un 50%, vayan a la municipalidad para que abra obras de infraestructura, etcétera, que vea conveniente. Es decir, todo el trabajo que realizamos está dirigido a satisfacer las necesidades de la ciudad de Arequipa. Pero además de eso, no nos quedamos ahí, sino que estamos trabajando también en el tema de la educación financiera. Fíjense ustedes, les voy a nombrar tres problemas que ocurren por la falta de educación financiera. Nosotros todos sabemos que una ley hizo que los aportantes al sistema de pensiones privado pudieran retirar el 95.5% de sus fondos. Por una mala educación financiera y una mala capacitación en este aspecto, la idea previsional se perdió, se ha perdido. Y datos reales ya muestran que casi el 40% de estos fondos han sido dedicados para gastos corrientes de las personas que han retirado esto. Es decir, se han quedado sin una visión de sostenimiento futuro ya a una edad que prácticamente hace imposible seguir trabajando. Otro de los temas es que falta de una educación financiera es que las personas mal asesoradas puedan invertir en activos financieros como la bolsa, etc. Y donde han perdido sus capitales. Gente sencilla que de repente ha podido invertir en esto. Y un tercer punto, es importantísimo, que han ahorrado, han puesto todos sus ahorros en instituciones que daban tasas de interés altísimas. Y se han creado las famosas pirámides financieras que han engañado a tantísima gente. ¿Y por qué? Justamente porque ha faltado esa educación financiera. ¿Quién creyera que algo lógico que parece no se vuelve lógico porque falta instrucción? Entonces, la Caja Arequipa, viendo todo este marco que se presenta en nuestro país, hemos creído conveniente ayudar. Y en este caso, hemos recibido el respaldo de Monseñor Javier con los colegios que tiene a cargo el Arzo Obispado para llevar adelante esta educación financiera, no sólo para los alumnos. Estamos hablando no sólo de alumnos de secundaria, sino de primaria, secundaria y además los padres de familia. Entonces, estamos muy complacidos. Monseñor Javier, le agradecemos muchísimo que nos permita llevar adelante este programa, que dicho sea de paso, viene respaldado por la Cámara de Comercio, donde la Caja Arequipa también tiene un papel activo, respaldado para que los demás bancos, las financieras, podamos llevar adelante una cruzada de educación financiera a nivel nacional. Nuestro programa se va a extender a todo el país. Como saben, tenemos más de 170 oficinas y estamos en todo el país. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no sólo es con Arequipa, sino con el país entero. Entonces, no quiero abundar en más detalles, lo haremos posteriormente, pero quiero agradecerle nuevamente, Monseñor Javier, su preocupación que siempre ha tenido por el tema educativo, desarrollando no solamente esto, sino otras acciones que llevan a los jóvenes con escasos o sin ninguna oportunidad a tener una carrera, tener una familia y ser buenos ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos al señor Arriaga por sus palabras. Invitamos a Monseñor Javier de Río Álvaro, obispo metropolitano de Arequipa, para que también nos dirija unas palabras. Buenas tardes a todos. Señor César Arriaga, presidente del directorio de Caja Arequipa, señor Amiro Postigo, gerente central de Finanzas y Planeamiento, queridos amigos y amigas. Realmente es una alegría para mí estar esta mañana con ustedes para poner de su conocimiento y a través de ustedes, de la opinión pública en general, los resultados de un convenio que también con presencia de ustedes firmamos hace pocos meses, convenio a través del cual la Caja Arequipa y el Arzobispado unimos esfuerzos para brindar educación financiera en esta primera etapa a cuatro colegios de la Iglesia Católica. El Colegio San Jerónimo, el Colegio Claret, el Colegio Jesús Nazareno, en el cual se forman niños, adolescentes que viven en situación de extrema pobreza, es un colegio gratuito, Jesús Nazareno, y el Colegio para Mujeres, Nuestra Señora del Rosario. En estos pocos meses de vigencia del convenio, como ya se ha dicho, más de 1.600 alumnos desde quinto de primaria hasta quinto de secundaria han recibido esta educación financiera en temas tan importantes como el ahorro, la elaboración de presupuestos, el acceso al crédito, el uso de los créditos y también de seguros. Y esto es simplemente lo que se ha logrado en estos primeros meses, pero para el segundo semestre del año se tiene previsto brindar también esta educación financiera a los padres de familia y a los maestros, con lo cual serían 4.000 personas más, llegaríamos prácticamente casi a 6.000 personas o si Dios quiere, podríamos incluso superar esa cifra. En esta, repito, primera todavía etapa del convenio que esperamos poco a poco ir ampliando también a otros colegios de la Iglesia y que ojalá se animen también colegios de propiedad privada a realizar este programa. ¿Por qué es esto tan importante? Nosotros sabemos que uno de los principales problemas que existe hoy día en la humanidad es que, como el Papa Francisco lo dice tantas veces, el crecimiento económico, el crecimiento tecnológico, lamentablemente no ha ido de la mano con un adecuado crecimiento humano, ético, y se ha terminado quitando a la persona del medio de la sociedad y poniendo en medio al dinero. El utilitarismo que el Papa Francisco ha recriminado tanto, sobre todo en su encíclica Laudato Si, sobre lo cual ya se había pronunciado antes el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas Inveritate y Juan Pablo II en varios documentos pontificios, esta corriente, esta especie de cultura que termina deshumanizando a la sociedad porque, repito, en lugar del hombre pone en medio al dinero, una idolatría, un ídolo, el ídolo del dinero. Y muchas veces las personas sin darse cuenta se dejan llevar por esta corriente que, como todos nosotros sabemos, dio lugar, simplemente para hablar de los últimos años, a ese lamentable colapso económico, financiero internacional que llevó como consecuencia que millones y millones de personas pierdan todo su patrimonio, millones de personas que vivían en la clase media, incluso en Europa, Estados Unidos, de Norteamérica, etcétera, que quedaran en la indigencia más absoluta. Y la Iglesia tuvo, a través de las cáritas, que responder a esta necesidad. ¿Todo esto por qué? Repito, porque muchas veces este afán de tener dinero, de usar dinero, de gastar dinero, este despilfarro económico, como lo llama el Papa Francisco, por ejemplo, lleva a las personas a sobreendeudarse. A través de tarjetas de crédito no saben cómo usarlas y hay un momento en que ya se encuentran totalmente esclavas de créditos que al final no pueden pagar. Y esto hace mucho daño, no solo a la persona, sino muchas veces a toda la familia, los niños que sufren, los padres que tienen que cambiar de colegio a sus hijos porque ya no pueden seguir pagando, etcétera. Por un lado esto. Por otro lado, también, nosotros somos un país de emprendedores. Y esto es algo muy bueno en el Perú, somos un país de emprendedores. Los que tenemos esta relación permanente con hermanos nuestros, digamos así, de lo que se llama el sector D y E socioeconómico, somos testigos y admiramos esta capacidad de emprendimiento de los peruanos, especialmente de la mujer peruana. Y esto hay que destacarlo con mucho orgullo. Pero también sabemos una cosa, nos damos cuenta que muchas veces estas personas, hermanos nuestros tan queridos, empiezan con muy buena voluntad sus negocios pero no saben, por ejemplo, hacer presupuestos. Entonces, esa posibilidad de generar más ingresos para su hogar se ve muy limitada por la falta de conocimientos. Otras veces las familias no saben hacer sus presupuestos mensuales para el hogar, etcétera. Entonces, no saben administrar bien sus ingresos. Es por esto que acogimos con todo gusto la iniciativa de Caja Arequipa de brindar gratuitamente a los alumnos de nuestros colegios esta educación financiera. Para que desde niños vayan aprendiendo primero la virtud de la cultura del ahorro que tanto bien hacen en otros lugares y que aquí todavía tenemos un déficit bastante alto. Y luego también que vayan aprendiendo desde pequeños cómo se hace un presupuesto familiar, cómo se puede acceder a un crédito, la importancia del seguro, el seguro de tener asegurados nuestros bienes. Todo esto naturalmente la medida cada uno de sus posibilidades. Así que realmente estoy muy complacido con esta primera etapa de la ejecución de nuestro convenio y esperamos pues que pueda continuar también, repito, no solamente en esta segunda etapa para padres y maestros sino ampliarlo a otros colegios de la iglesia y ojalá que también otros más se animen. Felicito a la Caja Arequipa por esta responsabilidad social que se manifiesta en este programa de educación financiera pero también en otros programas como hemos visto hace un momento en el video. Tenemos una colaboración también muy cercana y muy importante en el Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral en Sede y Nueva Arequipa en el Cono Norte donde como ustedes saben brindamos capacitación para el trabajo a jóvenes, a madres de familia, etc. Y ahí la Caja Arequipa también colabora con nosotros ya desde hace varios años y se están dando unos resultados excelentes porque no es solamente una colaboración económica sino también y sobre todo a través de profesores, capacitación de nuestros propios alumnos en asuntos vinculados a administración de negocios, generación de negocios, puestos de trabajo, etc. Así que realmente es una alegría poder trabajar unidos. El Papa Francisco siempre dice esto, para hacer el bien hay que unir esfuerzos independientemente de nuestras creencias religiosas, de nuestras posiciones políticas, etc. Para hacer el bien dejamos todo eso de lado y unimos esfuerzos siempre en favor de nuestros hermanos más necesitados y más vulnerables. Caja Arequipa en su programa de responsabilidad social desarrolla proyectos de triple responsabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.